La Corporación Tropicucucumbia, Radio por Internet La Corporación Tropicucumbia, Radio por Internet La Corporación Tropicucumbia, Radio por Internet La Corporación Tropicucumbia, Radio por Internet Dime dónde estás y con quién estás, a quién tus caricias le darás Dime dónde estás y con quién estás, dime, dime, dime la verdad Upá, upá, tango, tambor, para el Pancho Romero en Los Ángeles La Corporación Tropicucumbia, Radio por Internet La Corporación Tropicucumbia, Radio por Internet Hace cuatro meses que no puedo conseguir el olvidarte Te llevo muy dentro de mi ser que no logro arrancarte Todos esos mágicos momentos muy hermosos que... José Luis, la voz brillante La voz brillante ¡Gracias! ¡Gracias!